Un día como hoy En un día como hoy, 13 de junio, pero de 1864 en Monterrey, nace el octavo hijo de Benito Juárez, José Antonio Juárez Maza. Doña Margarita Maza fue atendida en el parto por el ilustre doctor José Eleuterio González. En 1899, en la Ciudad de México, nace el músico y compositor Carlos Chávez. En 1961, en Acapulco, Guerrero, muere el actor Domingo Soler. En 1989, el primer ministro de las UR, Mikhail Gorbachev, y el canciller alemán, Helmut Kohl, firman el Acta de Unificación de Alemania. Ese mismo año fue destruido el tristemente célebre Muro de Berlín. En 1991, en las primeras elecciones en la Federación Rusa, Boris Yeltsin derrota a Mikhail Gorbachev y se convierte en virtual presidente electo. Hoy es día de San Antonio de Padua, patrono de los objetos perdidos y del matrimonio. La tradición dicta que las solteras compren hoy una imagen del santo y la pongan de cabeza para que San Antonio les consiga un buen marido. En el Santoral, este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, Felícula, Fandilas, Aquilina y Trífilo. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez.